¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Ya vieron! ¿Qué pasa de aquí? ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jug! ¡Yarnif! ¡Losedores! ¡Yarnif! ¡Vamos! ¡Jug! 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 No hay nadie que te gusta ¿Vas a tener que ir con un gancho? No, no. No, no. No, no. Claro. No, no. 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 No. No, 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 no. Preciso de ajuda pronto. Não consigo vê-lo. Okay. Obrigado, embrigado. Está feito, está feito. Está down ali. No pé do muro está down. Está lá a dar res agora. Dois, dois, dois. Está aqui pelo pé do muro. Easy kill. Lito! Lito! ¿Pu... ¡Le quito! ¡Suscríbete al pueblo, por favor! ¿Ya conseguí? No sé, tal vez ya ¡Fu** ¿Qué? ¡Para verlo! ¡Estaba a ouvir en waves! ¿Qué ves de que están aquí de este lado? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Está otro! ¡Está otro encima! ¡Está down! ¡Está a puxar! ¡Está a puxar por encima! ¡Está a puxar, Bruno! ¡Cuidado! ¡Cuidado de encima aquí! ¡Lindo puto! ¡Cuidado de encima! ¡Uita! ¡H vi más alguien! ¡Oh, olá a loval! ¡Que trolla, mío! ¡Ah! ¡También no preciso! ¡É trolla, mixto! ¡Yo preciso que perdi os meus parques! ¡Esta mierda es mesmo trolla! ¡Foda-se! ¡También no puedo! ¡También no puedo! ¡También no puedo! ¡Ah, Dios! ¡Quad, Dios! ¡No puedo hacer! ¡Es para ti, amigo! Es el mayor Es el mayor bacán ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tiene un tiro, Dios ¡FIRE SALE! ¡FIRE SALE! ¡FIRE SALE! ¿Tienes el tiro? ¿Qué quieres que yo le? ¡FIRE, FIRE! Son los de aquí no tengo hipotecas, niедь ni voy a hacer por si así en tope Eso, el Lore, ¡OMG! Es el barrio, ya los maté El barrio, en la sala Ah, me basta en saldo Posiga apanhar a ti, tío Ahora no gusto nada ¿De repente desapareció todo? ¿Quién fue al lado? Ah, quiero un split ¿Qué es esto? No hago 60 kilos Recuerda lo que es esto ¿Vale? Ahí, espera No 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 The The I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están cuatro o cinco gajos a disparar por ti? Deve estar safe aquí, era sólo uno. Lá en la casa. Vale, João, vale. Estou a ver el gajo en el telhado. Só tengo tres placas ahí, Verón. Todo lo que tengo. También tengo cuatro. Tienes 70 kilos. Lá está el gajo. ¿Quieres puxar? Y pronto. No me largo. No los vejo. Está estenado, está estenado ese. Vamos morrer, vamos morrer. Aquí del lado Bruno, lado izquierdo. Está down. Está down. Este está down, mas é capaz de ser self. Não tenho certeza. Oh, meu. Foda-se. Está aqui uma confusão agora. Está muita gente junto. Estou com três placas. Estou justamente. Está programada deêtre. Estou implantado de atención de atención. I've already alimentado conmigo. Están forms atacados en mi. Están, están fl JIMRO. Están cortadas. Están ex bereitadillas. y a esta casa también, va a ir a todo lado voy a perder 70 por eso te parece que haces más que puedas, las gajas aquí todas no tengo stuns, ahora tengo no hay nadie uno encima tengo que matar a muerte tengo que disparar para aquel que me tiene foto para, no dejes ven ahora no tengo cuántos otra vez tomo, tomo, tengo 5 puedo intentar ir dentro a buscar, solo tengo 2 tics no, 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 no tengo más que, no puedo ir por ahí ahí, no, 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 no creo que vamos perder por causa disto y 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